Hoy ha sido el lanzamiento oficial de la semana de la vacunación de la salud médica. Es el hito de salud pública más importante que además garantiza el acceso a la vacunación de la población con calidad y con oportunidad. Lo que queremos es, y ese es el lema, vamos por el oro, lo que queremos es personas sanas, saludables, una población saludable. ¿Qué tan importante es que una persona se vacuose y tiene que tener en cuenta que el estado invierte en esta pandemia, pero en la medida de la semana llega y es que no está ocupada? Sí, la vacunación lo que genera es una inmunidad en las personas de tal manera que estén preparadas para cuando en su momento, por alguna razón, les deje esta enfermedad de paciencia. La vacuna, recuerden ustedes, es el virus, pero atenuado o muerto, que genera inmunidad en las personas para poder preparar sus pentágonos eventuales. Hay una gran cantidad de personas, una buena participación. ¿Hay un objetivo que ha montado que tiene que tener en cuenta de salud? Por supuesto, siempre de manera permanente, los saludos están preparados para cualquier contingencia y hay personal calificado siempre en cada uno de ellos. Se acerca la temporada de frío y llega también el tema de la influencia. ¿Se va a hacer alguna campaña de vacunación contra estos de hoy? Bueno, eso es parte del programa nacional y anual de vacunación. De acuerdo a la estación, hay vacunas que se administran a la persona para preparar la frente a posibles oportunidades justamente en esa estación. ¿Cuántas delegaciones han participado? Bueno, casi todas. En el caso de la dirección, ha venido de Nájica, de Pampa, de cada provincia. La mayor parte ha venido de la Rédica. Ha habido entusiasmo, ha habido compromiso, ha habido creatividad. Como ustedes han visto, ha sido una fiesta para todos. Director, ¿usted consiguió acelerar con el tema de un concurso para poder seguir en algunas casas? Ah, ¿qué se ha producido ya? Si ustedes visitan la página web de la dirección ICA, ya está lanzada, desde ayer está publicada la consultoría CAS para personal de salud, tanto especial como se dijo en todo el ámbito de la región ICA. La, digamos, diferencia que estamos haciendo en esta consultoría es evitar que los postulantes de cada provincia vengan a ICA y, bueno, evitemos el gasto de desplazamiento a la gestación. Cada postulante en su provincia presenta su currículum para postular a la posta que le corresponde. Es un poco la diferencia en el curso. Sí, gracias señores. Gracias. Gracias.